Sobrevivir a esta guerra es necesario tener dos cosas. Primero, habilidad básica. Segundo, el maldito sentido común de hacer lo que es necesario. Lo primero te lo puedo enseñar, lo segundo depende de ti. Sigue, sigue la trinchera. Vamos a seguir la trinchera. Pulsar Q o E para retirarte aquí a la derecha. Soldado francés, fuego, fuego. Mantén pulsado shift mientras está en moda para correr. Uy. Llegamos R para recargar. Vale. Vale. Llegamos. 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 Pulsar control para agacharte. Vale, agacharte. Pulsar control para agacharte. Pulsar control para agacharte. Vale. Pulsar control para agacharte. 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 Una vez equipado mantén pulsado. Pulsar botón derecho para agacharte. y al barotrauma que me moló ¿me estoy curado? tengo las uñas un poco sucias pero con lo demás voy bien no se abre y tengo que gastar granada si hay por aquí un ladrillo o algo tengo que gastar granada aquí hay algo una sierra abajo de la sierra voy a tener que gastar una granada a ver a lo mejor con esto o con el casco hostia, ha desaparecido no voy a tener que gastar una granada a ver tengo cuatro balas 4 2 8 10 2 3 2 2 3 5 O sea, este juego, la luz, no importa. O sea. O sea, este juego, la luz, no importa. Es que es verdad que aquí no se puede echar para atrás. Hostia, están lanzando granada. ¡Socada! ¡Socada! Hostia, he muerto. Mi primera muerte. Ahora lo publico. Cuando termine con esto lo publico y lo va a pagar. Ahora sígueme, ya estamos listos. Bueno, es más que esta mi colega, ¿eh? Mi colega. Porque por igual el multimedia se ha muerto. Súpera eso, amigo. Ahí lo tienes. Ah, condenado a un destino. En fin. Pues toca patrullar esta noche. De la vi. ¿Por qué hablan español y luego en francés? No entiendo, no entiendo. ¿Os lo traducen todo o qué? No sé. ¿Dónde estoy? ¡Ay! Mirá, ¿eh? Bueno. Toma, bémete. Luego te sacaré de aquí. Este lo anda un palito. Pero como hemos llegado... Y nos han puesto la cámara, ¿no? La... La máscara. La máscara de gas. No puedo combinar. Mi pierna. Estoy demasiado debe. Sí, claro que sí, tío. Muchas gracias por pasarte, ¿eh? De todas maneras. Estamos salvando a Lambert. ¿Dónde vas? ¿Dónde voy con este? Pues eso, a ver. Pero lo llevo a cuastar, ¿no? ¡No, no, no! ¡Corre, corre, corre! Pero... ¿Esto qué es un recuerdo? ¿O es que no me has puesto la máscara de gas? ¿Hemos llegado hasta aquí? Bueno, tu vida depende solo de ti. Aprende, adáptate y experimenta y sobrevive. No sé yo. No sé yo, eh. Esta no es mi guerra. Como decía John Rambó. John Rambó. Porque la historia era en francés. En soldado, en francés. John Rambó. Vale, ahora esta es la parte, ¿no? De... No he rescatado a alguien. Creo que estamos muertos. Estamos todos muertos. Vale, ¿no? Dice que a partir de ahora estoy solo. Que ya no me va a salvar nadie más. Que llevo. No llevo nada, ¿no? No, no llevo nada. A ver. Ahí... ¿Qué es eso? Vale, podemos apagar las luces. Pueden mantener... ¿Sí? A ver, a ver, a ver. Voy a coger el libro. ¿Puedo leerlo o qué? Y esto continuará la historia de... De Amnesia Reverse. Bueno, todavía... Pero no se ha guardado. Encontrarás las notas que cojas en la pestaña. Notas de tu inventario. Podrás ver directamente la nota que hayas cogido pulsando TAP mientras parpadea a licor. Vale. Y en julio de 1916. Se admite al soldado Clement a tratamiento médico tras los acontecimientos del 9 de julio. Julio. Los efectos personales están guardados en el almacén. El paciente se encuentra en estado de coma débil. Responde a estímulos, pero solo durante breves periodos de tiempo. Cuando se despertó por última vez, dijo que no recordaba los últimos acontecimientos. Tenía problemas para recordar incluso su propio nombre. Probablemente debido a la gravedad del traumatismo craneal inicial. Continuarán bajo vigilancia. Si el estado no mejora en una semana, recomiendo el traslado a Saint-Étienne para realizar pruebas neurológicas. Firmado doctor Hosinski. Hosinski. Es un nombre enorme, muy francés. Bueno. Ok. Podemos reorganizar las notas por facha. Vamos muy rico. Siempre hay cosas guay por aquí. No, por ahora el juego no se mueve mal. Tenía ahí un poco... Un poco petardeo, pero bueno. Me dan ganada. ¿Qué hay? A ver, aquí. Hace mucho tiempo que no jugábamos nada así de medio terror. Que me iba a poner con el Calisto Protocol. Pero como ya tenemos en la Playstation 4 el de la safada, pues... Ha salido esta hora. Pues ya está. ¡Ahora! ¡Lol! ¡Oh! 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 oscuro los alatay ya a ver está abierta ahí tenemos linterna ya mantén pulsado f para cargar la linterna pero ten cuidado de no hacer demasiado ruido me encuentro en un estado de agonía me paraliza el cuerpo la dueña de mi mente sangre a mi alma lo que hice esa cosa esa cosa qué hiciste votar al psoe es la hora de comer en la cantina la sola idea de comer me repugna claro se ha votado a partidos socialistas menos más que eso no ha hecho eso y la tiki vota podemos a veces madre mía esto hace mucho ruido no pero no se ve a valorado cargamos cuando salgamos a la oscuridad de corina no como los cochecillos y esto necesito algo le damos a cargarlo vamos para atrás se me ha dejado algo interesante no puede moverse se mueve bien el juego no parece que tenga muchos problemas que por aquí una foto ¡Hostia! Cuerpo del sargento Reinar Múltiples laceraciones Cavidad torácica desagarrada Todas las costillas rotas Cranios abiertos debido a repetidos traumatismos Por un poquito contundente ¿Quién pudo hacerle esto? ¿Eso qué? Una tijera o algo eso ¿Puedes usar? Para cerrar el escándalo Tampoco me hace falta Que no se ve nada Ahora es que va a ir por aquí No se puede coger ¿Ves que hay algo más? No hay nada más ¡Hostia! Que he cogido aceite o algo ¿No? Para una lámpara No toca esa mierda Tío Está tocando mierda ya ¿Esto qué es? A ver Puedo saltar ahí arriba Que hay una silla Vamos a coger la silla Pero Tengo que apartar esto Para poner la silla ¿No? A ver Pero no puedo ponerla de pie A lo mejor con que la ponga así Ya llego arriba Ya te habrá que A ver Es que por aquí A lo mejor hay un cajón O algo Lo veo ahí Esto no sé lo que es Pero Tampoco parece que pueda llegar A ningún sitio por aquí ¿No? No Vámonos Bueno, por aquí no parece que haya Más que hacer Más que hacer Pero aquí están los bichitos ¿Os acordáis de Amnesia Rebirth? Que era una especie De extraterrestre extraña No, en realidad Lo que hacían Era como experimento Es que poco dura la luz Esta, ¿no? Bueno, por aquí no parece Que haya nada interesante Hay una copa ahí en medio Vamos a echar un bichito A la copa A la copa de Europa Más viento Qué chévere No se ve nada A ver, ¿quién ha dicho eso? Pensaba que era el último Por aquí Los oficiales Menuda rata Asquerosa Salían pitando Hostia, pero si a él Tú solo Han cortado las piernas Ah, no Que está reventado Hay dinamita en arsenal Y un detonador En alguna parte de la excavación Búscala Y podrá salir Mierda Esa cosa viene por mí Ven, toma esto Acaba conmigo, por favor Antes de que venga por mí He munició al almacén Cógelo Hazlo, por favor Espérate Hay algo más por aquí Interesante para mí En el almacén Esto es el almacén Prefiero que la hagas tú Que esa cosa Consigue la munición Y acaba con mi vida A ver, esto es Jefe de la sin cuela cabrón vale ya que estamos aquí vamos a buscar la boca de nevita tiene más nada Que yo creo que a esta gente No la podemos matar Vale, tengo dos balas A ver que hay por aquí Coño, que se ha movido solo O sea, queda temblando eso O por aquí Vale, la dinamita Donde echa estará ¿Sos dinamita? Espérate un segundito Carne Los soldados no deberían consumir carne caducada Es mejor usarla para atraer Arrovedores y otros parásitos del bunker Se puede lanzar Tirar X Asignar, vale Pues la pistola la vamos a parar Espérate un momentito Un segundo, macho Asignar un atajo Al 1 La linterna tiene la F Así que no hace falta Combustible, gasolina Muy inflamable Se usa en el generador Puede verterse en botella vacía O directamente en el suelo Vale, pues la vamos a poner En el 2 Por ahora en el 2 Y la carne en el 3 Puedo tener que parar el juego Para poder acordarme Pero bueno Vale, el almacén Donde echa esta la Country Depende 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 Lo de asomarse en este juego No está bien Me pasa como un revista Yo apenas usaba lo de asomarme Este no se puede abrir Donde leche estará Cantina de oficial Hostia Mira que mierda Le disparo a esto Que parece que es por aquí No La ambientación es buena Se ha oído algo Se ha oído algo Se ha oído algo Se ha oído un poquito El volumen Porque este juego Es muy inmersivo Quítate Oh ya Quítate Me estoy acojonado ¿Qué hago? ¿Le dispara a esto? Vamos a dispararle a esto He hecho una cuerda ¿Puedo coger la cuerda? Vamos a cogerlo Pero no de utilidad ¿No? Toca Un lápiz No Necesito O electricidad O Que no se puede abrir Hay un tablón A ver Pista Bueno Menos más que activar las pistas A ver Acercar A ver Generador Salida ¿Y dónde estoy yo? A ver ¿Dónde están las cantinas? Cuarta Cuarta La ha asustada Calvación de misiones Cantina Vale Nos hemos metido Por la parte derecha Estamos en administración Generador Vale Tenemos que bajar por aquí Venga Vamos a generador Antes vamos a investigar por aquí A ver Que cojones Batiste Bueno Bueno A ver si encontramos pronto Una lámpara Usa esta caja Para guardar cosas De tu inventario Que tengo yo En mi inventario No tengo nada La carne El generador Esto necesito Lo que yo no sé Si está lleno Linterna No voy a soltarla La carne quizás ¿No? Ahora mismo No la necesito Hasta que no Que tengo sitio Cuando Existe espacio Ya pensaríamos En esto que es Pueda guardar tu progreso Encendiendo esta lámpara Pulsa el botón Para continuar Para su entera Qué maravilla Que bien se ve todo Vale Estos espacios Parece que son Como La sala de guardar De la presidencia Vamos a ver Por aquí 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 Parece que se mueve bien ¿Qué es eso? ¿Eso qué es? Botiquín Se usa en caso De heridas En el campo De batalla Un uso adecuado Hace que hasta El soldado Más herido Se sienta mejor Espérate Vale Esto sí que Necesita un atajo Pues quitamos Esto en el 3 No, no Esto Al 4 Y esto En el 3 Más chiquita Mi gata Porque está ahí Pobre Gente Guapa Gata más bonita A ver No hay nada Un papel Novedades para todo el personal médico y mortuorio El problema de las ratas no ha mejorado Ululan por todos los cadáveres Incluso van a por los heridos Pero a las alimañas no les interesa la carne una vez quemada Así que debemos aplicar una nueva política Todos los cuerpos de los soldados fallecidos deben ser quemados He hablado con el padre de Rice sobre asunto Se encargará de la consagración adecuada de los difuntos Los restos se conservarán para la familia Sé que esto no es lo ideal Y me embarga un gran dolor Pero quemar a los muertos Parece ser la única forma de impedir que vengan las ratas Así que debemos hacerlo Bueno La carne o tenemos al 4 ¿No? Vale Cuando veamos una rata Entra el botiquín Ahí está Y no tengo balas A ver si encontramos balas Usted no tengo ni una ¿Cómo que he gastado tanto? Ahora algo dentro Por ahora no voy a usar eso Se ve algo ¿no? No tengo muchoito No tengo mi momento No tengo mucho frito Ven, chiquita Qué gata bonita Como la cara tenéis Una brújula O sea, una brújula Relada a bolsillo Con cronómetro Se puede sincronizar con el generador Para ver cuánto combustible queda ¿Qué te pasa, chiquita? Ay, que no puedo entrar Espérate, hombre Antes vamos a investigar un poco Orden para todos los hombres La bestia caza la oscuridad La luz es nuestra única oportunidad Y el generador nuestra única esperanza Hay que mantenerlo con combustible todo un momento Tanto de día como de noche Hay que mantener una rotación continua de trayectos Para asegurar el suministro principal de combustible Cuidaos las espaldas unos a otros Protegedos los unos a los otros No dejéis que la luz se apague Por el bien de todo Vale, supongo yo que en cuanto encendamos esto Te liará Hostia No puedes llevar más objetos, mica Es una leche Cuídate, mire Advertencia El combustible del generador es extremadamente inflamable No encender ningún fuego cerca del combustible No disparar ningún arma cerca del combustible Por el amor de Dios Ni siquiera se debe fumar cigarrillas cerca de él Almacenar únicamente en botas metálicos resistentes El vidrio se rompe con demasiada facilidad Si se derrama Limpiar la zona inmediatamente Y luego tirar los trapos fuera del búnker Bueno, ya nos han advertido Tanto quito de Vale Te vamos a tener que dejar la carne por ejemplo Vamos a dejar la carne Vamos a dejar la carne por ahora Cogemos la granada Freelox Se llama este Freelox 35 y 19 Pueda consultar los códigos que encuentra en la pestaña Código de alimentario A ver, los códigos Freelox Pueda encender el generador Llenándolo de combustible Y tirándolo de albalanca A ver, un segundillo Que no vean Notas Combustible, fuego Código ¿De dónde se llena esto? ¿De dónde se llena esto? Ah, combustible ¿De dónde se llena esto? ¿De dónde se llena esto? No más ¿De dónde se llena esto? No más Lo más No más ¿De dónde se llena esto? No más No más No más No más Vamos a coger el trapo, el trapo lo vamos a guardar. Se acabó bueno. Que era 35, que... 19. 35, 19. Un secundillo, esto hay que ponerle un acceso rápido. Lo vamos a poner en alta. ¿A dónde voy ahora? Arsenal, mantenimiento, es por ahí. Misión, comunicación. Almacenamiento, ¿no? Almacen. ¿Vale? ¿Vale? Esto, ¿eh? Bloque de emergencia, vale. Pues tendrá que ser por aquí. Vamos a mirar por aquí. A ver si en este almacén, porque ha cerrado. ¿Me podré cargar esto? No, no tengo aquí nada. Aquí hay un barril. Fíjate. Vale, nada. No era nada, vale. Ten cuidado con lo que lo que haces, porque te pondrá en peligro. Hostia, ¿y ahora cómo pasó por aquí? Vale, 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 vale. Vale, la de la mitad. ¿Qué es esto? Vale, de este no tengo yo el código. No sé qué. Vale, es tan feo. A ver. No puedo. Ah, una nota aquí abajo. No sé qué hora es, pero ya ha anochecido y por supuesto aún no hay rastro. Cuando lo pregunté a Sargento se cogió de hombro, como si le estuviese preguntando si iba a llamar. A ver si me rodean y ríen, beben, discuten. ¿Saben lo que he hecho? No se pinchan. Siento que todos deben ser culpables de algo. Sin embargo, se ríen, deben, discuten. Dios, ¿saben lo que he hecho? ¿Saben lo que he hecho? Me pregunto si su castigo será peor que el que yo me impongo. No sé si Dios sabe lo que he hecho. Me pregunto si su castigo podría ser peor que mi propio. Está toda la castiga, muchachos. A ver si encontramos la dinamita. Mejor está metido. ¿Qué? Café. A ver si está la dinamita por aquí. No creo, ¿no? ¿Cuánto me queda? No me queda tanto. Con combustible. Ya no puedo llevar más objetos. Más objetos. Pues eso, el combustible parece importante. Ahí. Vale, a ver si... Encontramos la dinamita. Vale. Vale, porque no hay nada más. Vale, vamos a la caja. Vamos a la caja. Vamos a ver el combustible. Vamos a dejar aquí cosas. Venga, dejamos los trapos. Botiquín. Vamos a apagar combustible. Bueno, botiquín. Vamos a apagar combustible. Vamos a apagar combustible. Echamos combustible. Yo por ahora... No me estoy cuidando de hacer ruido. No pasa nada. Hasta que salga el bicho. Hostia, no puedo recargar la luz y correr, ¿eh? Venga, vamos a recargar... Lo de abajo. Lo de abajo. Bye. ¿Qué tal de arriba, no? No lo he encontrado A ver A ver qué bueno que es Llevo ahora sin ver a ningún otro ser humano Puede que yo sea el último Tengo la esperanza de que haya otra persona así que dejo aquí esto para que no perda el tiempo. Esta es la única salida la única salida de este infierno que nosotros mismos hemos creado. Cerraron esto con una explosión así que hay que abrirlo con otra explosión No está molesta en excavar. Imposible hay que volarlo por los aires. La dinamita está guardada a cal y canto en el arsenal. El detonador manual está en algún lugar de los túneles romanos en lo más profundo del infierno Bueno Acabo de entrar de encontrar un nuevo objetivo Los objetivos se marcan en tu mapa y las notas que contienen objetivos se destacarán en la lista de notas A ver ficha ¿Cómo salís de aquí? Están marcados ahí con una chichita Vale, yo no tengo mapa He hecho uno de los mapas pero... A ver ¿Qué es lo que llevo? ¿Qué es lo que llevo? Vale El arsenal un momento El arsenal me estaba Arsenal por ahí He cerrado esto ¿Y esto cómo lo abro? A ver si hay alguna forma de... algún pasadito o algo Creo que es una emergencia A ver si aquí hay algo A ver si aquí hay algo ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño es eso? Voy a cerrar aquí Quiero descubrir sonidos extraños Hace noche Hace unos momentos se escuchaban arañazos extraños y ahora parece que alguien camina por el pasillo Probablemente sea Reinar borracho por el alijo de vino que sé que nos oculta ¿Por qué será que lo encare ahora? O lo meto en la cama para que duerma la mona o lo convenzo para que comparta una o dos batallas conmigo El julio de 1916 Ahora el miedo corre por todas nuestras vanas Uriere ha aterrorizado a los hombres en busca de respuestas Ellos dicen que están dormidos hasta oír los gritos de Reinar Yo les creo, por supuesto Uriere ha llegado a acusar al prisionero número 73014 de haber escapado de su celda y de cometer el asesinato Imposible, me preocupa furiar Uriere me esconde el miedo Se desquita con los hombres y no veo la forma de detenerlo Genera desprecio Mi mente regresa al momento en que Reinar comenzó a gritar ¿Con qué facilidad podría haber sido yo? ¿Con qué facilidad podría seguir siéndolo? Por primera vez deseo que llegue la orden de ataque Preferiría enfrentarme a mil cañones alemanes que a este terror indescriptible ¿Qué tal? La cosa va a faltar ¡Ay mira! Combustible, ¿no? Pues venga, la cogemos, la cargamos A ver la foto Es un vídeo, una película Ok Una foto Ok Y que es lo otro que he cogido He cogido una cámara Vale Vale, hemos cogido combustible, ¿no? Vamos a recargar combustible Aunque bueno Bueno, venga, sí Vamos a recargar Así vamos grabando Hacho, qué presión, ¿no? No debería de correr mucho, ¿no? Vamos a recargar ¿Qué pasa? ¿No puede usarlo? No lo puedo usar No, no me ha sobrado No, no me ha sobrado No, no me ha sobrado No, no me ha así es de hay algo no? eso que es? parece que es una trampa no? yo por si las moscas no entro ahí vale, en lo que sea y en el suelo tendremos que estar atentos al suelo cuando nos bloqueemos que nota? que nota? ah vale, autopsia de reinar cuerpo del sergente reinar, no, este ya lo hemos visto digo de nar la mía se ha anotado ah si dice 2 de mayo de 1916 los ingenieros han atravesado la zona de almacenaje hasta entrar en los túneles romanos son tal y como no se imaginaban estructuralmente sólidos, profundos y a pesar de mi duda efectivamente van en dirección a la línea alemana en septiembre deberíamos estar en posición de lanzar una gran ofensiva desde dentro de los túneles cabe destacar que dentro de los túneles hemos encontrado urnas textos latinos haremos todo lo posible para conservar algunos materiales para la posteridad más novedades pronto muy rico, textos latinos latino aire que hago? abro esto cuánto tiempo me queda? me queda bastante tiempo lo que sea puede ir de habitación a habitación lo que sea puede ir de habitación a habitación recomiendo que se envíen a los campos tan pronto como sea posible con una excepción querría quedarme con el prisionero número 73014 antes de ser capturado arrancó su rango y su insignia del uniforme por lo que su rango sigue sin conocerse se ha negado a decir una sola palabra desde su captura sospecho que podría tratarse de un oficial u otra persona importante confío en que una vez ha retirado su hombre podremos doblegar le pido consejo a ver no no que tengo que mirar de aquí eh no ahora nos vamos de aquí pero te tengo que entrar aquí, no? no 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 Qué chungo, ¿no? ¿Qué hago? ¿Enciéndola luego o qué? Vale, ¿esto se puede abrir? Vamos a intentar abrir... Mira, desde las cartas. A ver, cogemos la nota. Otra informe de situación. La muerte de Treblok o Treblank. Bunker ha asumido en un absoluto caos. He tomado el control y he ordenado a los muchachos que formen escuadrones. Deben dar caza a la bestia y matarla. Me dicen que no es posible, que la paran, no matan. Solo sirven para ganar algo de tiempo, pero la bestia vuelve aún más furiosa. Cobarde. He vuelto a enviarlos para que cumplan con su deber. Hay que cazarles y darle muerte. Si maracasan, se enfrentarán con un destino mucho peor que esas garras que acechan en la oscuridad. No puedo llevar más objetos a aire. Es lo que he cogido. ¿Qué? Munición. A ver, ¿cuánto tiempo me queda? A ver, no voy a encender más nada porque hay una muñeca. A ver, ¿eso queda una botella de vino? Puedo coger la botella de vino. Pero puedo coger demasiadas cosas aquí. Más fotos. A ver, no voy a encender la luz. Está el bicho por aquí. Aunque es verdad que la oscuridad... En realidad... También a mí. Sí. 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 Délicie. Oh, tía. A ver, ¿podré quitar esto? No, se puede quitar. Dice cantidad oficiales, administración, enfermería. Vamos a ir a la enfermería. Tengo que cargar esto, ¿no? Tirao un ojito, ¿para qué? Ahora mismo no... Tengo que tirar carne. Pero hasta rata, todavía no salían. Rápido, esto hay que investigarlo rápido. Ah, la trampa, dice. Vale, aquí ya he estado, ¿no? Esto es la parte de arriba que hayamos estado, ¿eh? Vale, vale, vale. Tengo que hacer ruido. Puedo saltarla, voy a saltarla ahora. Tengo que hacer ruido. Me queda poco tiempo, ¿eh? Vale. 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 No puedo llevar más objetos Vamos a hacer Vamos a recargar Grabamos Lo que hemos explorado Que no quiero ir corriendo Porque parece que si corro Vamos a guardar aquí cosas Pues ya tengo cosillas Venga, en caso de que necesites ayuda Creo el señal Con su llama brillante y su ruido silvante Se puede lanzar O por ahora no necesito esto No parece que me vaya a matar, pero bueno Vamos a parar el combustible ¿Cuánto me queda? Ahora vamos a por el combustible El juego funciona bien Como es por pasillito Cogemos el combustible Bien Bien ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, vale, por aquí entramos, vale, vamos a dejar las puertas abiertas. Parece que una parada es suficiente distancia. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Coño. La luz supone que es mi amiga. ¿Cuánto me queda de...? ¿Ha salido el bicho? Mira, más combustible. ¿Dónde está nuestro vino? De Fourier, para Capatán de Stafford. Esta es nuestra carta de solicitud formal para reabastecer el vino. La bodega está bajo mínimo. Vemos cómo pueden reaccionar mi hombre y mis semejantes oficiales. Si nos vamos obligados a aplicar un racionamiento más severo. Ya recibo cajas a diario. Ejército se nutre de motivación y la motivación se viva con vino. Mi solicitud inicial fue de diez cajas. Hasta ahora solo hemos recibido dos. Arreglenlo. La opción del vino, ¿no? Vamos a coger esto. Bueno, está el vino por aquí. Ya vino por en las otras habitaciones. ¿Qué hago? Tien, por aquí también puede salir. Por aquí había vino. Vamos a coger el vino porque el vino es tan importante. ¿Eh? Dígamelo tú. ¿Cómo leche puede abrir esto? Con una granada no creo yo que sea gasolina, ¿no? ¿Vino? ¿Dónde estaba el vino? Ah, por aquí estaba el vino. Vale, vamos por ahí. Por ahí, por ahí. Por ahí, por ahí. Y el vino para acá, ¿eh? Botella vacía, se puede lanzar. Botella vacía, se puede lanzar. Botella vacía, se puede lanzar. Otra vacía. No, no, no. Este, no, no, no. El combustible no lo he encontrado, ¿verdad? No, no, el vengan, si. No, de arraga. Está por ahí el bicho, ¿no? Está por la parzicchiera. Me da igual, mira si me matan que me maten. Está por la derecha. Creo que todavía no sale, pero... No sé si será como en el primer juego que tardaba un rato en salir. Sí. 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 Así que ha ganado eh. Vendimiento. Vale, que nos queda Tenemos que deshilir Tenemos que ir al almacén De misiones Por aquí ya no me queda nada Había una habitación cerrada Por aquí Ya me he hecho daño Vale Voy a volarme, voy a volarme ¿Vale? ¿Vale? Ay, tengo un botellín de mamá ¿Vale? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Más combustible! Ahora vamos a llenarlo Que ni nada No me hace falta ahora mismo Aquí hay un De este dinamita Pero ¿Para qué? Vale, vamos A ver si podemos averiguar La taquilla de De Selly De Selly Vale, vamos a recargar El motor Un poco es que haya recargado ¿Para que no sea o no? ¿Para que no sea o no? arsenal de misiones está por aquí vamos a echar un vistazo por aquí todo lo que hay que volar y necesitamos la dinamita vamos a echar un vistazo por aquí pero yo en las notas no he visto que tuviera consigo ningún código a ver, de salir es más importante va, esto tiene algo aquí va, me voy a tener que quedar con una habitación o algo donde está el desatillete ahí está, ahí es esa es la rueda, vale bloqueo de emergencia, ¿dónde será? la rueda está, ahí está ¿cónde está? ¿cónde está? no, no ¿cónde está? ¿cónde está? Habrá otro por aquí Cerca de este O es que esa rueda abre todo esto Con la pinta, ¿no? Bueno, me tienen que quedar Algún sitio por investigar por aquí O no he visto yo la rueda esa por ningún lado Vamos por aquí despacito Le voy a cargar esto Por aquí es mejor no cargar mucho esto Me he descago algo por aquí Sí, la abierta, la abierta Aquí no hay nada Eso aparece Ah, este es de salir Vale, vale Ya sé, ya sé cómo abrí esto Vale, vale Tengo granada, ¿no? La usé antes Tengo una granada por ahí Podría usarla para esto Pero bueno, aquí hay un barril Coño, ¿qué es eso? Que suena a todo rato Vale, vamos a por el barril Aunque me parece a mí Que me sale más hostia Vale, vale Bueno, pero tengo que ir después A esta habitación A la de salir Me queda poquísimo de luz No tengo No tengo Ah, sí, tengo una Vale O no A ver Tengo O no tengo No tengo Me queda en la leche Tengo que ir a por la granada Qué tontería Con la granada Podría haber abierto la puerta No, por aquí Voy a gustito, ¿eh? La bengala La bengala Hostia, no tengo la granada Sí, pues yo no sé No tengo munición Voy a lanzar la bengala A ver si con la bengala explota El barril Ya ves que esto Si me lo han dado Es porque tendré que utilizarla En algún momento Yo no he visto balas Esplota Esplota Y como hago es para que explote Y eso Ya se me va a acabar Va a acabar la luz Vamos a mirar por aquí Pero la cosa está chunga Aquí arriba No hay Aquí ya no hay más nada A ver si me he dejado una bala O algo ¿Qué va? Con contra más ratas De la oscuridad Más acerca el bicho Pues estoy jodido ya, ¿eh? Como le he dejado Reventar esa puerta A ver Tengo aquí Aquí no tengo nada Para reventar A ver Aquí he hecho un costal molotov O te iba a hacer con trepo Se puede lanzar Si hubiese combustible A ver Abajo Creo que había Unas latas de combustible A ver si puedo rellenar ¿Dónde está la botella? Han desaparecido Han desaparecido La botella Se va a acabar el tiempo Me voy a coger A ver si la puedo rellenar De combustible Estoy a punto de morir Guau Esto es para llamar la atención Pues vamos A punto de apagarse Qué mapa colgado Qué mapa colgado A lo mejor Es el que tengo que coger A esto Sí, para mirarlo Pero No me sirve de nada Ahora mismo Este está marcado ahí Almacén de misiones Ahí está más como marcado Yo pensé que había cogido Se va a acabar el tiempo Me va a salir el monstruito Y me va a arreglar Aquí está como marcado Que había ¿Será que está bloqueado? Si ese es mi objetivo Tengo que quitar el bloqueo este Tengo que abrir esa puerta Pero me van a obligar A jugar otra vez Hasta llegar ahí O cargar una partida anterior Lo malo es que Aquí no hay granada Si hubiese O una bala A ver ¿Esto qué? Bala de revólver Bardín Nosotros hemos visto esa Hostia Se acabó Ya viene a por mí Vamos a por la habitación Mientras él nos mata Nos nos mata El bicho Nos va a pegar un palizón ahora Vamos a intentar Llegar a Bardín La habitación de Bardín Que yo no lo he visto Aquí estoy muerto Esta Era de Lluber Tiene que haber una llave O algo Blanchet Mira por mí Y es que En todas las habitaciones Hay como Juequecito Lunch Esta es la que tenemos que abrir Para abrir El bloqueo La rueda esa Que la tiene Aquí hay Necesitamos Una herramienta Para esto Esto se puede quitar Pero creo que necesitamos algo Pero no tengo Ah Tengo una bala ¿Y por qué leche? Eso es una bala ¿No? Vale Pues Tengo una bala No No tengo Ninguno Bale Entonces ¿Eso qué? Eso parece una bala Parece que es para otro tipo de arma ¿Qué es eso que tengo ahí? Pues no entiendo Parece una bala Eso ¿Verdad? Bueno pues aquí nada Agua A la izquierda nada Está bloqueado ¿No? A ver si es que hay En el suelo Hay una nota Ahí igual Fede hey Fede hey No tiene código Hay que buscar las chapitas Para los códigos Hay que buscar Los cadáveres Vale Eso parece Si eso es lo que yo pensaba Lo que pasa es que Ya lo he utilizado Ahí tengo Un Creo que es una bala Pero creo que es para otro tipo de arma Exit No parece que Tienen compasión Con el jugador Y por ahora El monstruito No da mucho El peñazo A ver Hay que buscar Cada Hay que buscar Cuerpos Vamos a buscar Cuerpos A ver si encontramos Las chapitas Que tienen los códigos Yo creo que Esas golpes Indican Que es que Está cerca De mía Vamos a hacer Algún cuerpo Por aquí Aquí me da miedo Entra Entra Pero por aquí no hay ningún cuerpo tirado Vale Sigamos pues Parece que no están Dando tregua Vale, ni un cuerpo por aquí Palas dentro del almacén No hay nada, no hay nada Ahí hay chapitas Hay algo Chapitas hay ahí, ¿no? ¿Te da una nota? 4034 Bueno pues, levántate Este, ¿no? 4034 Sí, pero que le eché entonces lo que he cogido Yo antes Este es que yo no sé qué es Vale, voy a guardar Porque esta situación Es más ventajosa Que la que tenía cuando guardé antes No todo va a pararse Vamos a guardar Vamos a guardar Esto es como una zona segura No, espera Venga, le disparamos Para el barril En cuanto lo veía No hay nada No hay nada que parece que está por la izquierda se ha visto por ahí no, no, vea el brillo que aquí no hay agujero no, venga, vamos para la ptec, no pasa nada nos parece que el monstruito no nos va a atacar por ahora 27.08, mira, pues esto es lo que necesitamos para desbloquear cogemos esto a ver, sargento Larrué para M. Fourier y Blanchet pongo por escrito lo que les he contado a mis dos superiores inmediatos anoche 14 de mayo me asignaron a ayudar a los ingenieros a cartografiar los túneles romanos cuando entré en la zona más profunda de los túneles me di cuenta de que las paradas emanaban un extraño líquido brillante me di la vuelta, las paradas de los túneles habían desaparecido y me encontré en una vasta llanura de oscuridad a lo largo había una luz débil que parecía llamarme hacia adelante entre ella y yo se movían unas sombras deformes cuando parpadeé había desaparecido estaba de vuelta en el túnel apenas duró un segundo pero estoy absolutamente convencido de que lo que vi no fue ensoñación fue real desde aquella experiencia me siento angustiado como si parte de mí aún siguiese allí atrapada atrapada en los túneles sigo viendo sombras que se mueven por el rabillo de los pero necesito formalmente una baja médica por favor ayúdenme ayúdenme pero se enciende es como un cartucho de escopeta es un cartucho de escopeta no lo pone pero yo creo que es no hay por aquí no hay por aquí que te pintaba careto me acuerdo que te he pintado el Mishutsu que ahora puedes llevar más gesto en tu inventario o tampoco es una locura vale pues venga ahora el código que llevamos es para Desenly no? Deslisle Des... delisle pues delisle anda que yo vamos de allí ya no nos quedan más habitaciones así que lo tendremos que hacer desbloqueado siguiendo es este sin soy aqui que era 27 aquí 27 hay 27 27 ¡no! en teoría antes no me ha perseguido puede ser que antes hiciera mucho ruido que parece un enemigo invencible que no puedo hacer mucho con él tipo alien pero tampoco tengo muchas opciones de sigilo parece que se ha ido vale, vamos a grabar y nos ahorramos todo esto te dicen lo de la luz pero como te restringen tanto el tema espérate, un momentito, te voy a salir de aquí dice que aquí hay una nota pero esa nota ya la hemos leído esa nota ya la había leído yo antes dice a la hora de procesar al soldado fallecido al menos estar comprobada reverso de plan de identificación para lo que son código de la taquilla para cargar a ver si tenemos más suerte yo también he ido a esconderme y a activar la bomba hay que ir con cuidadito con las bombas yo creo que si vamos agachadito porque aquí no hay nada que el monstruito sale lo que hay que perderle es el bien ahí hay una trampa lo que yo no sé si es ciego como no se ve una mierda me lo voy a encontrar si o no que no veo nada ahí está que lo mismo sale detrás mía que no veo una mierda si es que macho no, por aquí creo que había combustible donde estaba el combustible por aquí pues vuelvo para atrás y donde está el combustible que tampoco tengo mucho combustible lo que voy a estar es un poquillo pero está cerca cuando se ve el corazón abajo había más combustible pero es la mortal core así corre lo loco por el núcleo que no sale por el núcleo que no sale me queda nada a ver si es más combustible mira, más combustible aquí en el núcleo que no sale en el núcleo que no sale en el núcleo que no sale me queda bueno ya me aumenta un poco más la probabilidad venga hombre vale vale